Nosotros como taxis o radiotaxis en sus modalidades cumplimos con todo lo que la municipalidad para poder prestar el servicio nos requiere y todos esos requisitos están pensados exclusivamente para los usuarios. O sea, el primer beneficiado en que nosotros cumplamos las ordenanzas que regulan nuestra actividad es el pasajero. En este último tiempo han proliferado mucho, mucho tipo de ofrecimiento de vehículos, tanto en las redes sociales como en aplicaciones que no están habilitadas, no están respaldadas por las empresas. A razón de esto, la municipalidad de la capital, al detectar gran cantidad de transporte ilegal, ha comenzado los controles en base a una ordenanza que se sancionó el pasado 26 de diciembre del 2023. La ordenanza es la 6.254, barra 23, donde con el incentivo o con el fin, mejor dicho, de desalentar las prácticas de transporte ilegal, se ha incrementado el valor de la multa a 70 módulos, que es un aproximado de 1.750 litros de nafta. Hoy, al valor, estaríamos hablando de 1.300.000 pesos, una multa al transporte ilegal. Esto, por supuesto, lo que busca es desalentar y que la gente siga utilizando los medios de transporte habituales y habilitados correspondientemente. ¿Se da la particularidad de que hay vehículos habilitados como taxis que también prestan el servicio de Uber? Sí, se han detectado también, tristemente, a colegas que están usando esa aplicación, repito, que no están habilitadas, incluso estando dentro de una empresa habilitada. O sea, hay una gran contradicción justamente a la ordenanza, la 4.133, que es la ordenanza madre, digamos, que regula toda nuestra actividad. Por eso es que, justamente, cuando se hacen los controles y los encuentran infragantes, digamos, utilizando esta aplicación que no está habilitada, se procede a la correspondiente retiro de la vía pública y a todas las sanciones que corresponden en este caso. ¿Se sabe de lo que establece la ordenanza de los 2.200 vehículos para la ciudad? ¿Hoy más o menos cuántos están trabajando? Nosotros hoy estaríamos con mucha benevolencia, digamos, hablando, y estaríamos en un promedio del 60, 65% en lo que es la prestación del servicio. Está muy resentido, estamos con grandes falencias en el servicio, sea por el aspecto económico que la tarifa ha quedado desfasada totalmente con los últimos incrementos de combustible líquido y GNC, que hoy está en un valor de 400 pesos y tenemos una bajada de 320. Tenemos faltante en lo que son las unidades que están en los talleres averiadas, vehículos que han sido sinestrados por accidentes de tránsito y tenemos también una merma importante dado que ha bajado tanto la demanda en la calle o bien todo esto del transporte ilegal ha generado un gran perjuicio económico para nosotros porque vendríamos a hablar como del robo hormiga, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, y nos termina afectando a aquellos que vivimos de esto y nos genera una merma muy importante, considerable en la demanda y por eso muchos propietarios han decidido optar por hacer su inversión en otro lugar o dedicarse a otra cosa y los choferes también porque últimamente no les está alcanzando para lo básico que es la canasta básica en su familia y poder llevar sus alimentos.